¿Cómo estás? Un aplauso grande para recibir a Rosario Lemus. Psicóloga. Psicóloga. Porque viste que ahora hay como otro título, ¿no? ¿Cómo es? Bien. Licenciada en Psicología. El título de la UDELAR, que es donde estudié, es Licenciado en Psicología. Pero bueno, nos decimos psicóloga. Después hice algunas especializaciones, tanto acá como en Argentina, sobre psicogerontología, demencias, cuidados, neuropsicología. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo están nuestros adultos mayores? Bueno, bien, estamos justo en el mes de las personas mayores. Es un mes que la ONU instituyó hace un par de décadas. Y con este tema del mes de la persona mayor se trata de hacer foco. No solamente los mayores hacer foco en sí mismos, sino también el resto de la sociedad, el resto de las comunidades, poder, bueno, dar la importancia que tiene cada persona mayor. Darnos cuenta que las personas mayores no son un colectivo, no son algo homogéneo, uniforme. Hablar de personas mayores, hablar de mucha diversidad, de mucha heterogeneidad. Cada persona envejece con su contexto de vida, con su historia de vida y con su contexto también histórico y social. Bueno, de hecho nosotros empezamos a envejecer cuando nacemos. Así que somos envejecientes, todos somos envejecientes, tengamos la edad que tengamos. Y bueno, la idea de este día que en el Centro Cultural de España estamos celebrando con distintas actividades... Ahí está, quiero ir a eso, porque viste que uno dice, bueno, vamos a ponerle el día del auto mayor, pero hacemos algo y digo, ¿es este día? ¿Después nos olvidamos? ¿Qué seguimos haciendo por nuestros mayores? Bien, en esta institución, en el Centro Cultural de España en particular, esperamos siempre con entusiasmo este día porque es una forma también de celebrar actividades y encuentros que ya tenemos a lo largo del año. En el Centro Cultural hay un taller, bueno, de Mente Activa, que lo llevo adelante yo durante dos semestres. Luego, talleres de Historia, talleres de Literatura, de Aljedrez. Se trata de ofrecer actividades, al igual que para el resto de las edades, de los uruguayos, bueno, ofrecer actividades que tengan que ver con la socialización, con la integración y también con el aprendizaje, porque nuestra mente, nuestro cerebro está configurado para aprender a todas las edades de la vida. ¿Mente Activa es tener la...? Mente Activa es entrenar un poco las funciones cognitivas y también tener nuevos aprendizajes y sobre todo centrarnos en el proyecto de vida. Nosotros, a partir de la mediana edad, en adelante, ya hablamos de segundo proyecto de vida. Hasta ahora, hasta la mediana edad, veníamos viviendo un proyecto más explícito, más implícito, familia, trabajo, tareas, pero bueno, llega un momento que muchas veces debido a una jubilación o a algún cierto cambio, a los cambios en la familia, al nido vacío, también cambios a nivel de las relaciones con personas de la misma edad, bueno, empieza a aparecer un panorama como más despejado y uno puede decir, bueno, ¿qué quiero hacer de ahora en adelante? Yo lo llamo barajar y dar cartas de nuevo. A partir de ahora, tenemos unas cuantas décadas por delante, desde que somos mediana edad, desde que somos personas mayores, y podemos tomar la decisión de qué hacer en esas décadas que nos quedan, con quiénes estar, cómo vivir, qué proyectos llevar adelante. Bien. Yo, te digo, está todo muy lindo, me encanta lo que hacen, está buenísimo. Pero si uno ve, vamos a la realidad, hace muy poco tiempo quienes estuvieron en el ojo de la tormenta, algo que es fundamental para nuestros adultos mayores, para aquel que lleva a su ser querido, a su abuelo, su abuela, su mamá, su papá, a un residencial. Sí. Digo, y los números de los residenciales últimamente son un poco preocupantes, porque de los tantos que hay, un porcentaje son habilitados. Es cierto. Totalmente. Y hay algunos que no. ¿Qué pasa con esos que no están habilitados? ¿Por algo no están habilitados? ¿Alguien se ocupa de eso? Sí. Bueno, en realidad el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo son los entes en este momento encargados de regular, de dar las condiciones para que funcionen estas instituciones y a su vez de regular. Al mismo tiempo, nosotros cuando trabajamos en familia, yo trabajo mucho con demencias también, y con familias con enfermedades neurodegenerativas. Cuando trabajamos en la familia, pensamos los centros de larga estadía como un lugar donde la familia también tenga esa posibilidad de incidir. Muchas veces por estas situaciones emocionales, donde se genera culpa, donde ya no estamos en las sociedades con un carisma rural, como tenía en siglos pasados la sociedad uruguaya, donde todos convivían, donde se convivía con las personas mayores. Hoy en día tenemos una organización más urbana, como donde hay familias más chicas, y muchas veces la persona mayor, si tiene pérdida de autonomía, está en una situación donde o es cuidada por alguien en su casa o es cuidada en una institución. Y ahí es donde la familia tiene que armar estrategias. Muchas veces lo que nos pasa cuando aparecen enfermedades que llevan a la pérdida de autonomía es que salimos modo bombero, se nos viene todo arriba. Entonces, en la asociación de Alzheimer también, donde trabajo, tratamos de esto, de generar estrategias, de que más allá del problema inicial, de la desbandada inicial, podamos después juntarnos como familia y pensar todos juntos estrategias de cuidado y cómo seguir adelante. A su vez es muy importante, cuando hablamos de personas mayores, hacer esta distinción. Persona mayor con autonomía y persona mayor sin autonomía. Cuando hablamos sin autonomía, que no son tantas como parece, en este momento hay un 3% más o menos de personas mayores en las residencias de Uruguay. No son tantos, no es un porcentaje tan alto. La mayoría de las personas mayores están en su casa. Y ahí es donde empiezan también a ver estos temas. La soledad elegida o la soledad no elegida o no deseada. Muchas veces están ayudando a sus hijos o a sus nietos en un montón de proyectos de vida. Muchas veces al no tener autonomía se le agrega pocos recursos económicos. Y pocos recursos también. Y poca atención. Digo, esas personas tienen una vulnerabilidad terrible. Sí, ahí estamos hablando del adulto frágil, del adulto vulnerable, es cierto. Entonces, por eso es muy importante. Cuando nosotros trabajamos con personas mayores con autonomía, que pueden tomar sus decisiones y cómo ayudarlos a que puedan circular por lugares, por espacios donde puedan potenciar esa autonomía con un proyecto. O cuando estamos hablando, sí, de personas mayores que han perdido su independencia por un tema de alguna enfermedad o, bueno, por alguna enfermedad neurogenerativa también, no solamente físico, sino también a nivel de pérdidas de funciones cognitivas. Y ahí es donde tiene que aparecer la figura del cuidador. Ahí siempre aparece el cuidador. O se va transformando a alguien de la familia casi sin darse cuenta. O, bueno, desde el comienzo ya se va eso delineando. Pero siempre cuando hay pérdida de autonomía hay un cuidador. Entonces hay otro vínculo más. Hay algo más sobre lo que trabajar. Porque el objetivo final de la vida en sociedad es poder tener buena calidad de vida. Todos. Hemos tenido hace muy poco una nota con empatía. No sé si estás... Sí, he escuchado. Florencia Salgueiro vino a hablar con nosotros. Y después de esa nota realmente hemos recibido muchísimas llamadas hasta de los propios adultos que se han comunicado con nosotros para conocer un poco más sobre empatía. Y además hay mucha gente que está sola. Está sola. Pero muy sola. Sí, eso tiene que ver mucho también con los imaginarios. Con el ideal que tenemos, con el modelo que tenemos de cómo son las personas viejas. O cómo son los mayores. Que está más ligado a, por ejemplo, la falta de un proyecto. O a la soledad también. O a que no pueden aprender nada de tecnología. Y nosotros que circulamos, los que trabajamos en gerontología, en psicogerontología, que circulamos por muchos espacios. Por ejemplo, la semana pasada en el Centro Cultural hubo gente que trabajó en huerta, en un taller más sensorial. Hubo gente que trabajó en movimiento con una licenciada en educación física. Después nos reunimos... Ahora que me estás hablando de todo esto, digo, obviamente, está muy bien y está buenísimo. Digo, pero, en ese momento, ese adulto mayor sabe que pasó a estar en un lugar por adulto mayor. Y de alguna manera está saliendo de la sociedad. Está quedando un poco fuera. Yo creo... A ver, esto va como pregunta, más que opinión. Pero hemos recibido muchos mensajes y muchas historias de que la propia familia a veces comete el error de sacarle responsabilidades porque está mayor. Simplemente porque está mayor. Ni siquiera tiene algún tipo de problema neuronal. Digo, pero sacarle responsabilidades, cuidado excesivo, o dejar un poco de lado a ese adulto mayor. Y esa persona, creo que si tiene 70, pasa a tener 90 un día para el otro porque se siente realmente... Se está sintiendo cada vez inútil para lo que es la sociedad. Sí, asignarle un lugar pasivo, un lugar de no saber, de no aprendizaje, es relegar a una persona. Es también vulnerarla, como tú decís. En ese caso, como que toda la comunidad somos responsables de los lugares que le damos a las personas mayores. También, quizá, los centros educativos, quizá, los espacios que trabajan o que podrían estar trabajando desde lo intergeneracional. Esto que a veces hay experiencias en otros países que se traen de que personas mayores interactúan con jardines de infantes. Bueno, esto podrían ser experiencias como muy sencillas, muy quizás fáciles de poner en marcha. Pero que no son quizá lo que tú decís, no es el común denominador o no es lo que escuchamos. Lo que nos llega por lo general es esa imagen. O a veces, también, las personas de mediana edad o las personas más jóvenes tenemos ese miedo al envejecimiento. Hoy en día no está muy bien visto el envejecimiento. Es algo que es feo, que tiene que ver con pérdidas, que tiene que ver con un lugar difícil. Entonces, nadie quiere estar en ese lugar. Incluso las propias personas mayores muchas veces, en los grupos o en los trabajos que hacemos, traen este conflicto. Me gusta mi vida, me gusta lo que estoy disfrutando, pero a veces tengo que pelear con alguien para explicarle que yo, por tener 70, 80, 90, puedo hacer cosas. Por eso traía esto de que es muy importante diferenciar cuando estamos tanto en la comunidad como en la familia con alguien que, bueno, hay que ayudar porque hay una enfermedad que está ahí. O alguien que no tiene ningún tipo de enfermedad, entonces tiene toda la autonomía, no tiene ninguna pérdida de la posibilidad de ejercer todos sus derechos o de llevar adelante una conducta por su mejor calidad de vida. Rosario, en algún momento hablaste del aprender algo, del adulto mayor, digo 70, 80, 90, aprendiendo algo o incluso haciendo una carrera, encontrando algo para estudiar. ¿Cuál es el efecto real y concreto que tiene eso en la persona, en el adulto mayor? Bien, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en mente activa, que técnicamente son ejercicios sobre todo cognitivos, sobre memoria, atención, todos los procesos de aprendizaje, en realidad siempre digo que estamos trabajando sobre la autoconfianza. Podemos entrenar memoria, aprender de nuevo algunas cosas o mejorar la atención, la capacidad de atención, la atención constante. Pero en realidad a lo que vamos siempre es a eso, es a la persona que empieza a verse en un espejo como alguien con potencia, como alguien con posibilidades. ¿Por qué? Por esto mismo que veníamos diciendo, a lo mejor circulando por ahí, circulando por la ciudad, no se refleja en el otro esa potencia. Te ven como una persona mayor y mayor, bueno, mayores somos todos, como decía recién. El punto máximo de potencia biológica de una persona es a los 25 años, cuando todo su organismo está en pleno fundamento, en su mejor momento. De ahí en adelante, a nivel biológico, podríamos pensar... ¿Desde los 25? Sí, señor. ¡Guau! Podríamos pensar en un declive, sí, ya está. No, estaba calculando, ya llevo. ¿Cuántos años te faltan? Llevo como 29. Claro, unos 15 añitos, pero no, ese es el punto, que nosotros, ¿cómo vamos a compensar ese declive biológico con las redes neuronales que se crean en el cerebro con las nuevas interacciones entre neuronas cada vez que nosotros o aprendemos algo o nos vinculamos? También es muy importante en esto que vos decías el tema de los vínculos, depender de alguien y a su vez cuidar a alguien, no cuidar en una situación de enfermedad, sino cuidar del otro. La Universidad Carolinska de Suecia tiene un estudio lineal de como 30 años sobre este tema, de cuáles son los factores de prevención en las enfermedades neurodegenerativas. Se habla de ejercicio, de una buena alimentación, ellos trabajan mucho sobre la dieta mediterránea, y buenos vínculos. Cuando uno se preocupa por otro y no está solamente pensando en sí mismo, cuando uno se siente agradecido porque recibe cariño, porque recibe afecto, o cuando uno tiene que poner en marcha su creatividad, porque hay alguien que le dice, tengo que pensar algo, ayudame con esto, o cómo haré con esto, o cómo puedo inventar algo. Bueno, ahí se están o ejercitando las redes neuronales que ya tenemos, o se están creando nuevas redes. Y ahí es donde también aparece esa sensación a nivel emocional de autovalía, ¿verdad? Es como el contrapeso de lo que decía Luis, del sacarlos de la sociedad, bueno, si yo estoy aprendiendo algo, si yo tengo un vínculo, si tengo un sentido, en realidad, aunque me quiera sacar de la sociedad, estoy acá y acá estoy activo. Sí, por eso hacemos tanto hincapié en el proyecto de vida desde la psicogerontología. En esto del proyecto de vida, me hiciste acordar a, no sé, hace poco leía un estudio que en un geriátrico de Europa, que veía que una vez que entraban los abuelitos al geriátrico, tenían dos años de sobrevida, y empezó, el dueño empezó a buscar por qué era, y lo que hizo fue adoptar muchos gatitos y muchos perritos, y que automáticamente la sobrevida pasó a ser del doble de tiempo, porque estaban esos abuelitos y abuelitas cuidando justamente a... Sí, a cargo de algo. Exactamente, a las mascotas, ¿no? Sí, lo vincular. Lo vincular, claro. Incluso se usa hasta este trabajo, hasta con robots hoy en día, en esto de poder interaccionar con algo. Ya, bueno, es como un tema un poquito más allá, pero sí. Y aquella persona que nos está mirando, aquel adulto mayor, que en este momento nos está mirando, que se encuentra solo, sola, que no quiero decir que no tenga familia, sino que, bueno, por distintos motivos su familia ya no está con esa persona, y no tiene eso, por ejemplo, un motivo como lo que dijo Anaí, o los robots, como decís vos, que algún día lo tendremos acá. Digo, ¿dónde va? ¿A quién recurre? Bueno, ahí en Montevideo... Estamos hablando de una persona mayor, jubilada, por ejemplo, pero que está bien, que se siente bien y quiere hacer algo. Sí. Hay en Montevideo varios lugares. Justamente para el Centro Cultural de España hicimos un pequeño relevamiento de esto. Por un lado están los lugares más formales, como podría ser un centro de día, hay centros de día de la Intendencia, hay centros de día en algunas instituciones. Con centros de días pensamos en espacios de actividad social, cognitiva. En el Centro Cultural de España está la huerta, el Jardín Dinámico en la Azotea, hay una huerta orgánica. Luego tenemos las charlas y los cursos, que por ejemplo son accesibles y gratis para todos, o sea que pueden circular. Y que una de las cosas que más valoran las personas es esto. Bueno, ayer lo decíamos en uno de los grupos. Salí, yo ya sabía que los lunes vengo al centro, ya sé que voy a charlar con alguien o que me voy a tomar un cafecito o que me van a dar alguna actividad para pensar. Entonces, por ese lado, a nivel formal hay instituciones, en algunas bibliotecas también hay actividades. Pero por otro lado puede estar también esta parte más informal. Yo recomiendo mucho el voluntariado en las personas mayores. Si bien no está tan institucionalizado como en los jóvenes, hace un par de años yo trabajo en el Consejo Uruguayo de Bienestar Social y participamos en una jornada, Yesca, donde se trabajaba esto. Es cierto que la mesa de personas mayores y voluntariado era chica, había dos o tres talleres, pero a su vez habían muchas personas, desbordaron esos grupos. Había un montón de personas mayores viniendo en ómnibus desde el interior a participar de ese evento. Entonces, esto de poder preocuparme por un otro, de poder interactuar con otro, de poder conocer al otro también, se da mucho. Y el voluntariado es una muy buena idea para poder poner en marcha mis habilidades, mis límites, poder también aprender cosas nuevas, interactuar con otro. Y esto de poder brindar al otro, que brinda también bienestar a uno mismo, hacer bien a los demás. Rosario, hemos en alguna ocasión charlado con algunos otros especialistas, por ejemplo, con alguien de geriatría y demás. Y ahí la violencia, obviamente, está instalada en todos los niveles de la sociedad, más allá de las clases sociales, de las edades y todo. Pero en particular, nos han dicho que en los últimos tiempos, tal vez en los últimos años, ha habido un cierto aumento o son más expuestos casos de maltrato hacia adultos mayores. Ya sea físico, abusos físicos, abusos económicos muchas veces, de parte de los propios familiares, muchas veces. ¿Qué experiencia tenés? ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Te llegan esos casos también? Sí, llegan esos casos. Muchas veces uno ve a la persona mayor como desbordada porque se siente responsable del bienestar de la familia. Y eso también puede ser una especie de maltrato, ¿verdad? Que tener que, por ejemplo, ocuparse en demasía de nietos, ocuparse en demasía del apoyo económico a la familia, o que termine toda esa cadena de preocupaciones o de tareas que hay en una casa donde hay chicos y todo lo demás, termine. Sea el último eslabón la persona mayor. Eso yo creo que se vive con mucho sufrimiento porque hay, por lo general, una disposición muy fuerte a acompañar a los hijos, a apoyar a la familia. Y muchas veces también veo en quienes están cuidando cónyuges con deterioro cognitivo, ya deterioro cognitivo leve o demencia, también se ve muchas veces esa soledad, ¿no? Que termina como quedando solo porque... Y no solamente de otras generaciones. Hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con los pares. Cuando hay alguien con deterioro cognitivo o hay alguien con demencia, a la gente de la misma edad le cuesta mucho verlo. Hay aquí un fenómeno espejo, me parece, que cala mucho, ¿verdad? Veo que el otro que o fue a la escuela conmigo o que nos conocemos hace décadas, bueno, no se acuerda, no sabe quién está al lado, no sé qué. Me puede pasar lo mismo a mí. Entonces, muchas veces me ha pasado de familias, hace 15 años que trabajo con el tema de demencia, de familias que van una vez o dos los amigos o los familiares de la misma edad a verlos. Después queda la esposa, el esposo, solo con esa persona. Es muy fuerte eso, no tenemos muchos mecanismos, salvo la situación de Alzheimer que hacemos charlas o que tratamos como de mover a pensar estos temas. No hay muchos mecanismos para que los pares reflexionen y digan, bueno, me puede dar un poco de cosa, puede ser difícil para mí ver cómo está esta persona, mi amigo, pero voy a ir a pasar una tarde con él. Así la esposa puede ir y dormir la siesta, mirar una peli, leer, comer sanamente, ir a ver a los nietos de una manera más liviana. Eso también pasa. Entonces, muchas veces nos centramos como en lo intergeneracional, pero a nivel también de pares se dan estas situaciones. Rosario, a nivel de pares también, justamente, hace poco veíamos el caso de los pares de Diego Pérez, un actor argentino que contó que falleció su mamá y al poquito tiempo falleció su papá. Parejas de adultos mayores que han estado quizás toda una vida juntos, suele verse que enseguida que parte uno, parte el otro. ¿Esto también tiene alguna unión? Bueno, sí, tiene que ver con esto, de ligar la propia vida a un proyecto en pareja, que el sentido de la vida de uno tenga que ver con la familia, con la pareja. Muchas veces al conyuge le cuesta mucho encontrar otra historia, pero también pasa lo contrario, pasa a esas personas que pueden encontrar, o en el trabajo con otros, o en atender a los nietos, pueden como volcar ese duelo. El duelo es algo que se cursa, hay un momento para... Que también a veces se apabulla un poco en estas sociedades, pero hay un momento para extrañar al otro, hay un momento para sentir la pérdida, tiene que haber un momento para eso. Y sería bueno también que en las personas mayores pudiera haber un acompañamiento de la familia, porque a veces hemos escuchado como disparador de demencia, o de deterioro cognitivo, estas situaciones. Cuando falleció mi padre, mi madre empezó a estar mal, o bueno, viceversa. Y eso también, bueno, pesa mucho. Se está ligado a dónde pone uno el sentido de la vida, ¿no? Y al peso de los vínculos de estas generaciones anteriores, que tienen parejas como de muchas décadas, ¿no? Ahí hay toda una particularidad en esa vivencia vincular. ¿Cómo estamos a nivel país? Porque uno a veces tiende sin querer a centralizar todo Montevideo. Pero a nivel país, digo, hay lugares, pueblos muy chiquititos por ahí, por nuestro querido país que también, ¿no? Hay muchísima gente que quizás no tenga la atención que tiene que tener. Sí, o quizás otra mirada. Yo sé del interior, he trabajado y trabajo con las mujeres rurales. Y, por ejemplo, es muy interesante esa parte, ¿no? Porque quizás hay menos, acá quizás analizamos un poquito más desde las instituciones que tenemos. Quizás mi percepción es que en el interior se analiza menos eso y se vive más. Entonces, la persona mayor, creo, a lo mejor estoy también idealizando un poco, pero creo que tiene su valía propia, ¿no? Independientemente de si es viejo o no. Es que no sé por qué yo pensaba eso. Tenías esa idea también. Sí, sí, no sé por qué. Quizás uno cuando circula por ahí o, viste, que vas a algún lugar del interior y te pones a charlar con la gente y siempre está esa... Como esa convicción de que estoy en un buen lugar, de que estoy viviendo acá, de que tuve una buena vida, de que tengo cosas por delante, de que me gusta... Bueno, hoy en día hablamos, frente al estrés hablamos mucho de mindfulness. Ustedes ya deben haber circulado también el tema por acá. ¿Por qué hacemos eso? Por lo de vivir el presente, ¿no? El estrés siempre nos lleva a la anticipación de un futuro o a la anticipación del momento próximo que suena como amenazante o suena más bien como peligroso. Entonces, cuando trabajamos desde la salud mental con el mindfulness o la meditación o las actividades de movimiento como herramienta, apuntamos a eso. Se apunta siempre a estar en el presente. Y yo creo que muchas veces la naturaleza, no es que lo crea yo, pero la naturaleza ayuda mucho en eso, ¿no? El estar en un entorno donde hay un arroyo, donde hay más árboles, donde hay otros sonidos, ubican más en el aquí y ahora también y ayudan más. Entonces, tengo esa vivencia. Y aparte, por sus características también, las sociedades rurales tienen esta cosa de más interacción entre las generaciones, más convivencia, más tiempo compartido y evidentemente tiempo de calidad también. ¿Hay algún número o algún lugar donde se puedan contactar? Aquella persona que de repente ahora se está mirando y dice, bueno, yo quiero integrar algo, parte de lo que están proponiendo. ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, primero que nada, la dirección de mail del Centro Cultural de España, que es cce.org.ui, allí pueden escribir y se informan sobre las actividades que hay. Estamos quizás cerrando algunos ciclos, pero estamos también ya preparando todas las actividades del año que viene. Luego, Mente Activa está tanto como Talleres de Memoria y Estimulación Cognitiva en Facebook o como menteactiva.ui en Instagram. Ahí también es donde están mis talleres, pero también mucha información cruzada sobre actividades en el medio, en Montevideo y en el interior. Bien, de cualquier manera, quiero, esto por cuenta mía, digo, podés estar de acuerdo, pero creo que como muchas cosas, esto empieza por casa, ¿no? Digo, por nosotros, cuidar a nuestros mayores y tratar de que la pasen lo mejor posible. Sí, sí. Creo que por casa es lo mejor. Es lo mejor. Yo lo vi, por lo menos yo que estoy cerca lo vi, en la pandemia, cuántos nietos tenían esa interacción con los abuelos, ¿no? Del dibujo, de ir a saludar a la ventana, que uno dice, bueno, tal, lo hubiera llamado por teléfono, pero no, tratar como de buscar el contacto o mostrarse entre las generaciones que valoran ese contacto, lo que valoran el verse. O las videollamadas de repente, ¿no? Las videollamadas, que cuántas personas mayores que decían, bueno, no, yo no estoy muy ahí con la tecnología porque no me interesa porque no es mi expertise. Bueno, en este momento aprendieron y todo lo demás. Entonces, ahí siempre hubo como esa, para mí lo que resaltó fue eso, las ganas de encontrarse y la posibilidad de encontrarse. Muy bien, te agradecemos muchísimo que haya venido. Bueno, un gusto, muchas gracias a ustedes. Buenas charlas, felicitaciones por todo lo que haces. Y bueno, les pedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por contar, hablar y comunicarnos todo lo que se está haciendo. Está buenísimo, pero empieza por casa, sigo insistiendo. Gracias, muchas gracias.